Tiene la palabra el diputado Felipe Álvarez, del Frente Junto por el Cambio. Bueno, ¿ahí se escucha? Buenas tardes a todos, buenas tardes ministros, soy Felipe Álvarez, diputado nacional por La Rioja. Desde ya muchísimas gracias por su predisposición, al presidente de la comisión y a todos los que han hecho posible esto, a todos los trabajadores de la Cámara, que sin duda lleva tiempo esto. Básicamente dos preguntas en torno a lo que usted manifestó ya en su locución al comienzo, usted refería sobre el COVID, sabemos que hace un mes se conformó la unidad de esta COVID, dependiente del ministerio de su cargo, y también se había anunciado hace más de un mes que había un prototipo de kit de testeo rápido, de diagnóstico de COVID-19. Yo quería saber si esto es así, si ya está listo, con qué laboratorio se está trabajando, si hay algún convenio financiero firmado con esos laboratorios, y cómo se va a gestionar la comercialización de esto. Asimismo, en esta pregunta, este desarrollo y el uso de los testeos rápidos, yo quería saber si no contradice la estrategia del gobierno nacional en la detención y el seguimiento epidemiológico, en cuanto a que sabemos que del inicio de la pandemia se manifestó que los test rápidos producían una gran cantidad de falsos negativos. Entonces quería saber cómo actuarían estos test rápidos, si se van a utilizar, cuál es el valor en la gestión de la epidemia, si no se complementa con una capacidad de seguimiento epidemiológico de todos los casos positivos detectados. Y después un tema que usted también tocó, que es el aumento alarmante de casos de dengue en el país, sobre todo en el norte, en mi provincia, en La Rioja, la verdad que es muy preocupante, en la provincia con mayor cantidad de personas enfermas de dengue, usted habló al comienzo que se publicitó, se logró desarrollar un test de diagnóstico rápido de dengue a cargo de un equipo de la UNSAM. Yo quería saber si ya fue homologado por el ANMAC, en cuánto tiempo va a estar disponible para el uso público, quién lo va a comercializar, quién lo va a patentar. Entiendo que va a ser muy importante para el país, ni hablar para La Rioja, para los riojanos, y una herramienta de gran importancia y de ayuda para el personal de salud, sobre todo para los médicos, más en la provincia de La Rioja que últimamente vienen muy castigados. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Felipe.